y seguimos aquí en este por eco sport y estamos ya monitoreando la temperatura con carga en carretera acabamos de venir de unos 5 minutos de manejo y vemos que la señal del ventilador número uno está prendido pero la temperatura sigue subiendo va a llegar un momento en el cual se va a prender en la segunda velocidad ahí está este momento se acaba de prender en los 106 grados empieza a trabajar y este ventilador si le está enfriando ya van a ver cómo empieza la temperatura a bajar ahí está ahí está bajando entonces le apagó al ventilador número uno pero está prendido el número 2 y está enfriando en este momento se apagó el número 2 y se supone que el número 1 sigue enfriando la temperatura bajó hasta los 100 grados pero no se apaga el electroventilador todavía ahí está bajando y empieza nuevamente a subir no se apaga debió haberse apagado vamos a ver adelante que supuestamente debe estar prendido el ventilador ya estamos en 100 grados vamos adelante un ratito estamos en adelante y no vemos que se haya prendido el electroventilador ahí están está inmovilizado pero la señal si no llega vamos a revisar ok se prendió la segunda velocidad vamos a esperar que se enfríe vamos a revisar porque no prende la primera velocidad ok se apagó la segunda velocidad debería quedarse enganchado a la primera y se para automáticamente vamos a ver qué temperatura en el escáner la temperatura está en 100 grados la señal del ventilador activada no está prendida como ustedes lo vieron está inmóvil entonces vamos a revisar posiblemente sea un problema con el relé que no esté cerrando el circuito o algo pasa porque la señal si llega al relé si llegará la señal de la computadora para activar el electroventilador si está llegando vamos a revisar eso y le seguimos contando listo hemos revisado el circuito del electroventilador recuerden que la señal del ventilador número uno o de la baja velocidad si se enviaba a la computadora pero no se prendía el electroventilador hemos extraído la resistencia y podemos ver que aquí un contacto no está muy bien no está haciendo un buen contacto hay señales de de baja de tensión o circuito abierto entonces ya hemos traído el nuevo repuesto el nuevo repuesto está aquí vamos a medir la resistencia que tiene este para para ver en cuánto está pues estamos midiendo la resistencia y tiene una resistencia baja de 0 a 3 ohm tiene una resistencia muy baja entonces ahora vamos a colocar para hacer las pruebas ya hasta que se active la primera velocidad vamos a hacer una prueba alimentándole al electroventilador para ver que prenda la primera velocidad por favor la alimentamos de este rato ahí prendió correcto entonces ahorita ya está trabajando la resistencia muy bien entonces con esta comprobada ahora sí vamos a hacer a terminar con la ya la con el motor prendido y que funcione las dos velocidades listo colegas estoy aquí en la fase una fase final de este eco sport estamos monitoreando lo que es temperatura y no se prendía la la primera velocidad a pesar de que si llegaba la señal de la de la ecu para que se cierre el circuito pero no se prendía entonces en este momento estamos ya monitoreando vamos a hacer una pequeña pausa aquí vamos a ver la temperatura este momentito se apagó el el electroventilador estamos en 97 está apagado vamos a seguir rodando hasta que se prenda y continúa ya está a punto de prenderse el electroventilador está la temperatura en 100 grados ya mismo se prende el electroventilador vamos a esperar que se prenda ese momento ya se prendió lo que estamos viendo ahí la temperatura está en en 101 entonces ahí vemos que la temperatura empieza a bajar como tiene que ser entonces la temperatura sigue bajando este momento este momento ya está en 98 es el trabajo de la primera velocidad como ustedes pueden ver ahí está activado y la temperatura ya está en 97 vamos a esperar a que se apague el electroventilador este momento se apagó y nosotros seguimos aquí en el en la prueba entonces con esto damos por finalizado el trabajo que se realizó en esta eco es por está trabajando al momento correctamente el sistema de enfriamiento entonces estamos estamos muy bien y con esto nos regresamos al ayer y para hacer la entrega respectiva de este vehículo al cliente esto nos veremos pronto en otro vídeo que tengan ustedes un excelente día una buena tarde una buena noche en cualquier lugar que se encuentren esto fue la Bauta Terramini y 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